Para la escuela es un día muy importante, ya que pasó por esta casa su santidad Francisco. La verdad que es un orgullo para nosotros, es un triple orgullo, en primer lugar porque el Papa es argentino, en segundo porque es técnico, y tercero porque es técnico y de la 27. Estoy viendo caras, y una cara de emoción tremenda. Han venido, es docente de la escuela, que hoy tienen aproximadamente 90 años. Entonces imaginate el orgullo que hoy tenemos nosotros, porque esto es como dice su santidad, hay que hacerlo entre todos, y también hay que acordarse del pasado, porque si desconocemos el pasado menos vamos a poder construir el futuro. Sí, realmente es una gran emoción y nos formó un cúmulo de recuerdos de todos los compañeros que pasaron, los que están, y después, bueno, haber tenido la suerte de tener a Francisco con nosotros. El triunfador es él, nosotros lo acompañamos y tuvimos la suerte de estar con él. Sí, tenemos diálogo con él. Y después hay momentos que por ahí estamos un poco, pero siempre hay una comunicación. Jorge fue un iluminado, era distinto a nosotros, sabía más que nosotros, porque era un tipo que estaba muy por encima de todos nosotros. Y hay una cosa que tengo que recalcar, es si fue iluminado por el Barbeta, en cierta manera tiene algo que los otros no la tenían. La verdad que se vive con una enorme emoción, desde que hemos tenido la grata sorpresa y la gran alegría de que un compañero nuestro, al que conocemos desde los 12 años, nos conocimos en el año 1950, somos de la segunda promoción de este colegio, de los que comenzamos a los 12 años, primer año, y terminamos este año como técnicos químicos, quedamos nada más que 6 personas, 2 viven en Córdoba, 3 estamos en la capital federal, y uno se nos mudó al Vaticano. Y lo recordamos como una persona que hoy, que es papa, no ha cambiado. Es exactamente igual como lo fue en aquella época, austero, humilde, colaborador, muy buen alumno, muy inteligente, permanentemente ayudando al que lo necesitaba. Él ya en esa época, dice yo, mi tendencia es, cuando me ordena el sacerdote, dedicarme a atender a los pobres, dedicarme a ir a las villas, organizar gente para que los ayude, etc. Ustedes se dan cuenta de que cuando alguien piensa que alguna de las actitudes que él toma hoy tienen algún carácter demagógico, no es así. Él fue así toda la vida. Si me preguntan si yo noto algún cambio en él, sí, el único cambio que noto que antes era más parque y ahora se sonríe permanentemente.